Tengo un muñeco en mi casa Tengo un muñeco en mi casa Tengo un muñeco en mi casa Que me gusta la muchacha Que cuando va por la calle Escuche lo que le pasa Tengo un muñeco en mi casa Que le gusta la muchacha Que cuando va por la calle Escuche lo que le pasa Analicia me lo caricia Aurora me lo enamora Teresa me lo interesa Y chita, chita, chita Analicia me lo interesa Tengo un muñeco en mi casa 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 ¡Panelito! ¡Júgaselo! 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 ¡Panelito! ¡Júgaselo! ¡Panelito! ¡Ríjame al sol! ¡Pierna, pierna, pierna! Que muñeco, que muñequito, querido muñequito Que muñeco, que muñequito, querido muñequito Adiós Adiós